En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión de María Santísima, que la gracia del Espíritu Santo sea plena en nosotros, para que acojamos la palabra de Dios como ella la acogió. Señor, nos dice San Agustín que María concibió en primer lugar en su corazón y solo después en su vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con mucha alegría nos acercamos a la palabra de Dios, pero hoy tenemos esta reflexión siguiendo el ejemplo, siguiendo las huellas de Santa Catalina, de Santa Rosa de Lima. He querido darle ese título breve, la Biblia con ojos de mujer. Nuestra charla va a tener tres partes. Primero, nos hacemos una pregunta sobre si hay una mirada específicamente femenina a la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a recordar una serie de momentos bíblicos que al verlos así juntos, indudablemente nos van a impactar. Y por último, nos vamos a referir a la parte de a la parte de Catalina y de Santa Rosa. Sin olvidar que ellas vivieron en siglos diferentes, Catalina en el siglo XIV y Rosa de Lima en el siglo XVII. Y que sin embargo hay una profunda relación porque Catalina pues fue una referencia, una gran referencia para para Santa Rosa de Lima. Entonces empezamos, empezamos nuestro recorrido con la pregunta sobre si hay una mirada femenina a la palabra de Dios. Y lo primero que hay que aclarar es que ya desde el Génesis, la palabra de Dios se dirige tanto al hombre como a la mujer. Con esto que quiero decir que nosotros no tenemos que buscar solamente versículos donde se mencione que la oyente es una mujer para decir ahí está una mujer escuchando la palabra. Porque desde el libro del Génesis, desde el capítulo segundo, se nos muestra cómo Dios da su mandato al hombre y a la mujer y cómo Dios es el único creador tanto del hombre como de la mujer. Así que debemos interpretar el conjunto de la palabra de Dios, debemos interpretarlo como dirigido a toda la humanidad y en concreto, tanto a los hombres como a las mujeres. Por eso no nos extraña que tantas mujeres a lo largo de la historia hayan tenido una relación tan intensa con la palabra de Dios. Quiero recordar aquí una santa de la que no hablaremos en extenso en esta ocasión, que es Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús. Ella sabemos que falleció muy joven, tendría unos 24 años o un poco menos cuando iba a morir. Y Teresita del Niño Jesús decía que anhelaba conocer más de las lenguas bíblicas, que quería conocer hebreo, que quería aprender griego, era apasionada de la palabra de Dios. Teresita, lo mismo que muchas otras mujeres, tenía la convicción de que Dios quiere hablarnos a todos. Y es importante, repito, que no miremos la Biblia como un libro de varones donde las mujeres entran a ver qué pueden pescar, sino básicamente como palabra de Dios que se dirige a todos. Sin embargo, también desde la Biblia hay elementos que nos muestran que Dios tiene preguntas específicas y un modo muy peculiar de acercarse al corazón femenino. Entonces, pongo aquí algunos ejemplos tomados de Génesis 3 y voy a mencionar después uno o dos que no aparecen en el Génesis, pero que son muy elocuentes. Entonces, cuando nuestros primeros padres, que según el relato bíblico tienen esos nombres de Adán y Eva, cuando ellos pecan, se rebelan contra Dios, desobedecen, Dios dirige una pregunta al varón y otra pregunta a la mujer. Y eso creo que tiene que ver con lo que comentamos de la mirada femenina. Lo que Dios le pregunta a Adán es dónde estás. Y lo que Dios le pregunta a Eva es qué has hecho. Me parece que hay una profundidad muy grande, muy grande en esto. Probablemente no alcanzamos a percibir toda esa profundidad. Pero el solo hecho de detectar que hay una pregunta diferente para el hombre y para la mujer nos invita a darnos cuenta que Dios nos habla a todos, pero que Dios también habla a cada uno. Y yo creo que Dios le pregunta a la mujer, le pregunta qué has hecho a cada mujer, qué has hecho. Quiero compartirles así muy desde el corazón, porque esta pregunta me parece tan profunda y me parece tan bella. Dios puso en la mujer las fuentes de la vida, como hemos comentado en otras oportunidades. Hacer pecar a un hombre es hacer pecar a una persona. Llevar el pecado al corazón de la mujer es llevar el pecado a un hogar, a una familia, a una sociedad. De hecho, esa es la razón principal por la que la serpiente ataca en primer lugar a la mujer. Porque está convencido, el demonio bajo figura de serpiente, está convencido de que el daño que se hace a la mujer tiene una repercusión mucho más grande. Herir al hombre es como envenenar un vaso. Herir a la mujer en su fe, en su amor, en su esperanza, es como envenenar un pozo. Escribe esa frase que te conviene. Herir al hombre es como envenenar un vaso. Herir a la mujer en su fe, en su esperanza, en su amor, es como envenenar un pozo. Lo importante de esto es darnos cuenta que Dios ha querido que las fuentes de la vida estén en el corazón, en la palabra, en el amor, en el vientre de la mujer. Y por eso, la mujer es siempre un comienzo de humanidad. De hecho, eso es lo que significa la palabra Eva. Es un comienzo de humanidad. La traducción usual es madre de todos los vivientes. Pues de algún modo, toda mujer es Eva. Cada mujer lleva un universo posible en su corazón, en sus sueños, en su afecto. Tiene un universo posible. Y aquí es donde percibimos un poco la profundidad de la pregunta que Dios le hace a la mujer. ¿Qué has hecho? Es como si le preguntara, ¿cuál es el universo que surge de ti? Porque de la mujer brota una humanidad, una sociedad, una familia, un hogar, un universo. ¿Qué están haciendo de ti? Es una reflexión muy interesante. Porque el mundo hoy quiere esterilizar a la mujer. No solamente en el sentido de que no tenga hijos. Sino en el sentido, y esto es mucho más grave y es lo más importante. Porque hay quien tiene vocación de hijos y hay quien no. Pero lo que el mundo quiere es que la mujer se centre sola en sí misma. Solamente en sí misma. Es decir, es la negación rotunda del plan de Dios. El plan de Dios es la mujer fecunda que tiene las fuentes de la vida y de la que brota el universo. En cada mujer brota un universo. El plan del mundo es esterilizar a la mujer. Es decir, ponerla a vivir solo para sí misma, para sus gustos, para su placer, para que se mire al espejo, se enamore de sí misma y no piense en nadie más. Entonces, hay una palabra específica del hombre, de Dios hacia la mujer. ¿Qué has hecho? Y por eso, la mirada femenina hacia la palabra de Dios es como un retorno de esa pregunta. Es decir, la mujer mira a la palabra de Dios como la fuente de su propio ser, como el cauce de su propia vitalidad. Y esta mirada es la que aparece, por ejemplo, en Catalina de Siena. Observemos la expresión que utiliza Catalina. Hablándole a Dios, le dice, tú eres el que es. Yo soy la que no soy. Es decir, todo lo que yo soy proviene de ti. Esta es la fuente creada, que es la mujer, mirando hacia la fuente increada. Es Dios, único creador de todos. Entonces, sí podemos responder que hay una mirada femenina hacia la palabra de Dios. Y es la mirada que nos mostrará Catalina. Tú eres el que es. En la medida en que la mujer se vuelve hacia Dios como su creador, como su fuente. En esa medida. Se libra de idolatrar sus propios gustos, sus propios placeres, sus propios caprichos. Y atención, se libera también de idolatrar al varón. Alguna vez me decía una chica, en una confesión me decía, Padre, lo que pasa conmigo es que yo soy hombre dependiente. El caso de esta mujer era que no se concebía sin novio, sin pareja. Terminaba una relación y le entraba una angustia, perdónenme la comparación, como un adicto, como una adicta en este caso. Necesito mi dosis de varón para sentirme mujer. La expresión de Catalina, tú eres el que es, es perfecta para liberar al corazón femenino. En ese mismo pasaje de Génesis 3, hay otros tres pequeños elementos que conviene que mencionemos. Dios le advierte a la mujer, le advierte sobre el doloroso precio de ser fecunda. Le dice, tendrás dolor con cada uno de tus hijos. Muchas veces se ha interpretado eso solamente como el parto, el dolor que acompaña al parto, lo cual pues es verdad. Pero va mucho más allá de eso. Lo que hay aquí es mucho más profundo. Lo que hay aquí es el dolor de ser fecunda. Y efectivamente, ser fecunda le va a implicar a la mujer algo así como morir ella. Es lo que vamos a encontrar en María al pie de la cruz. María al pie de la cruz da una máxima fecundidad. Podemos decir que de ella nace el universo nuevo. Por eso los padres de la iglesia hablan de ella como la nueva Eva. De ella nace el universo nuevo. Pero ya ves el precio. Una espada te atravesará el corazón. Y San Bernardo de Claraval llama a la Virgen mártir en el espíritu. Y dice que su muerte fue peor que una muerte física. Observemos que también aquí el mundo va en contravía de Dios. Porque el mundo quiere presentarle a la mujer una especie de vida deliciosa y poderosa. La delicia aparece en la idolatría del placer sexual. como si lo más importante para la mujer sea fuera aprender a disfrutar su cuerpo. Una vida deliciosa y una vida poderosa. Eso es lo que el mundo hoy le propone a la mujer. Por eso esa repetición del lenguaje del empoderamiento. Empoderamiento. Por supuesto, a la edad que tengo ya he tenido ocasión de encontrarme con muchas mujeres tan empoderadas como frustradas. Han alcanzado grandes logros según los ojos del mundo solo para sentirse profundamente vacías y con una vaga con una vaga sensación de que simplemente las han usado lo cual suele ser cierto. Entonces Dios dice te quiero fecunda pero al mismo tiempo le advierte hay dolor en esa fecundidad. Dios le habla de su propia presencia la presencia de Dios en el varón hacia el que ella atiende. De nuevo aquí está la contravía total con la propuesta del mundo. la propuesta del mundo es la mujer autosuficiente o si acaso la mujer que se asocia con otras mujeres o quizás con una sola para ser pareja la mujer que se asocia que se encierra en lo femenino y no necesita de nadie. Debo decirles que tristemente esto ha entrado incluso en la vida religiosa. he comentado como en alguna ocasión veía la promoción vocacional que hacían unas religiosas de una comunidad distinta a ustedes por supuesto y estas religiosas lo que planteaban era en su promoción vocacional somos mujeres completas aquí puedes realizar completamente tu ser femenino es una trampa es un engaño hablar así es un engaño el hombre es complementario con la mujer la mujer complementaria con el hombre entonces por supuesto que estamos incompletos los que somos célibes eso no significa que nos vamos a completar de cualquier manera pero claro que somos incompletos y en particular Dios le dice a la mujer tu deseo tenderá hacia el varón la expresión que utiliza el libro del Génesis suele ser mal traducida porque lo que se suele presentar es él te dominará como quien dice Dios autoriza el abuso del hombre contra la mujer o autoriza el machismo la verdad es que la expresión hebrea se podría traducir más fielmente de este modo encontrarás señor en él y quién es el señor en la Biblia pues solamente Dios o sea que hay una presencia hay un rastro de Dios que aparece en el varón este es un tema absolutamente fascinante y aprender a vivirlo con equilibrio es decir sin idolatrar al varón sin caer en machismo pues requiere bastante sabiduría pero no podemos desarrollar todo eso ahora lo que nos debe quedar claro sobre todo es que la actitud arrogante de la mujer que se considera completamente suficiente ella con ella o ella con otras esa actitud es contraria al plan de Dios es como si Dios le dijera no se te olvide buscar no se te olvide buscar la huella la huella de mi presencia en el varón pero es de la presencia de Dios no es idolatría del varón como tal cerremos esta parte de la pregunta que nos hemos hecho la pregunta ha sido si hay una mirada femenina a la palabra de Dios cerramos con un dato muy bello que está también en el capítulo tercero del Génesis Dios se declara a favor de la mujer cuando dice pondré en amistad le dice a la serpiente pondré en amistad entre ti serpiente y la mujer claramente la serpiente el enemigo malo es adversario de Dios cuando Dios dice a la serpiente pondré en amistad entre ti y la mujer Dios se pone de parte de la mujer donde también hay un rasgo muy importante y es encontrar en Dios el aliado el primer aliado de la mujer no es otra mujer aunque es muy bello que haya amistad y las hay por supuesto amistades muy hermosas entre mujeres recuerdo por ejemplo mi madre murió de 78 años de edad y mi madre alcanzó a completar 70 años de amistad con una amiga suya eso es hermoso y que la mujer tenga su cariño su amistad o la que tiene esa vocación su amor en el esposo es precioso que tengas apoyo en tus amigas o en tu mamá o en tu familia o en tu esposo si es tu vocación hermosísimo pero no se te olvide cuál es tu primer aliado y no lo cambies no lo cambies tu primer aliado es Dios y ese no hay que cambiarlo no importa lo que te digan las amigas más cercanas no importa lo que te digan los hombres que son significativos en tu vida Dios es tu aliado entonces la mirada de la mujer hacia la palabra de Dios es la de aquella que sabe en quién se apoya y eso es lo que vamos a ver en algunos momentos bíblicos que siguen en general la escritura nos muestra el poder de la mujer que si es sabia no entra en competencia con el hombre la mujer tonta tonta porque va a perder lo más propio suyo la mujer tonta se pone a competir con el hombre las mujeres sabias o incluso mujeres astutas jamás compiten con el hombre la mujer tiene su propio poder este poder puede ser usado para el mal como en el caso de Dalila y de otras mujeres o puede ser usado para el bien entonces lo que vamos a encontrar aquí muy rápidamente es el testimonio de mujeres que tomaron en serio a Dios que tomaron en serio que Dios era su aliado una mujer pone orden en el pueblo de Dios rebelde esa mujer que está en el libro de los jueces la podemos llamar la jueza Débora ella pone orden en el pueblo de Dios ella mira al pueblo de Dios como una casa y como mujer hacendosa y sabia pone orden en la casa lo que me gusta de Débora es que es el primer ejemplo que tenemos de una mujer que toma la familia de Dios como familia suya y así repito como una mujer quiere que su casa esté bella agradable acogedora ordenada así quiere Débora para el pueblo de Dios o sea que Débora en el libro de los jueces es un testimonio muy hermoso de lo que significa una mujer que hace suya la familia de Dios una mujer llamada Rahab o Rahab abre su casa a los exploradores de Israel cuando llegan a Jericó esta mujer no llevaba una vida ejemplar ella era prostituta pero hay que tener en cuenta que en medio de su situación y no se nos olvide que la prostitución en la inmensa mayoría de los casos es el fruto de la exclusión en contra de la mujer esta mujer arriesga su vida arriesga su vida por los exploradores de Israel es evidente que en ese momento los habitantes de Jericó veían a los israelitas como una amenaza como un pueblo indeseable un pueblo indeseable pues bien Débora percibe la novedad de Dios que viene con estos israelitas y les abre la casa eso lo tenemos a la altura del libro de Josué una mujer llamada Esther que había sido educada en la fe en su familia es la que viene a salvar al pueblo judío es muy hermosa la oración de Esther para sus ratos de meditación vayan al libro de Esther y busquen esa oración porque ahí tenemos el caso perfecto de una mujer que sabe que Dios es su aliado ella estaba rodeada de mujeres rodeada de mujeres tenía muchas posibilidades de alianza con otras mujeres porque ya sabemos esta es la época en que los reyes tenían muchas esposas entonces en ese harén Esther era una más o sea que lo que tenía era mujeres cerca con las que hubiera podido urdir un plan pero ella en primer lugar se apoya en Dios y la oración de Esther es preciosa solo te tengo a ti y luego dice Esther yo recuerdo lo que oí en mi casa ella vuelve a las fuentes de su infancia una mujer judí corrige a los ancianos de Judá y les muestra que es tener fe hay que ver ese discurso hay que leer ese discurso de Judit el caso de Judit me llama la atención porque según la ley de Moisés el consejo de ancianos era un consejo de varones ancianos varones y que es lo que hace Judit Judit no se pone a pelear por un puesto en el Senado o sea en el Sanedrín Judit no pelea por un puesto en el Senado pero habla con autoridad y desde Dios a los ancianos de Judá y les muestra un camino y en realidad rescata al pueblo más ejemplos recordemos a Susana en el libro de Daniel una mujer que permanece fiel en su propósito de castidad castidad de mujer casada aunque le cueste la vida esto nos muestra algo muy interesante sobre la relación entre la mujer y la palabra de Dios mi experiencia es que en general las mujeres perciben más un hecho fundamental ¿cuál es ese hecho? que la palabra de Dios antes de ser palabra que pronuncio tiene que ser palabra que vivo Susana en el libro de Daniel no aparece como una predicadora no es que esté mal por supuesto que la mujer hable pero no aparece como una predicadora aparece como una mujer que encarna la palabra la hace carne de su carne en el segundo libro de los macabeos tenemos el testimonio de otra mujer madre de siete hijos que los anima a que sean fieles a Dios y tiene que ver como los torturan delante de los ojos de ella es difícil pensar algo más cruel para una mamá para una mujer entonces ahí tienes una mujer que vive la fidelidad y que transmite la fidelidad el vientre de esa mujer no solamente dio a luz hijos sino que la fe de esa mujer dio a luz creyentes ya en el nuevo testamento una mujer llamada Lidia abre las puertas del evangelio en Europa después de escuchar la predicación de Pablo Lidia oye a Pablo se da cuenta que el mensaje de Pablo es muy importante y nos dice el evangelista San Lucas nos obligó a quedarse a quedarnos en su casa Lidia le da tono de hogar le da aire de familia a la vivencia del evangelio y esto me hace recordar al muy conocido cardenal pironio que en una de sus oraciones a la virgen le dice tú evitas que el evangelio se vuelva una ideología porque el evangelio se vuelve familia se vuelve casa en el corazón de Lidia en el corazón de María Santísima por supuesto y en el corazón de toda santa mujer por eso Catalina de Siena forma una familia la gente la llamaba mamma mamma Caterina mamma Caterina mamma Catalina la mujer hace realidad la mujer vuelve realidad del evangelio en su carne y en su entorno no le interesa simplemente un conjunto de ideas bonitas palabras elocuentes poesía bien recitada ella quiere que eso se vuelva vida en su vida y en lo que a ella le rodea y Catalina trata a su gente así son muy frecuentes expresiones como esas en ella te escribo le dice te escribo queridísima hija en la preciosa sangre del cordero este es el encabezado de varias de sus cartas también a los varones porque ya tenía hijos e hijas les habla así te escribo querido hijo queriéndote ver firme tal y tal cosa o sea que Catalina hace verdad el evangelio abriendo espacio en su corazón para todos los que son de Cristo el evangelio la vuelve a ella una casa una casa para recibir historias lágrimas dolores sueños posibilidades volvamos a la Biblia San Lucas destaca que había mujeres mujeres valientes y caritativas que acompañaban la misión de Cristo y para que no quede duda de lo que ellas hacían dice el evangelista le ayudaban a Cristo con sus bienes no eran simples espectadoras o sea una vez más se cumple lo que hemos dicho es decir que la mujer se implica la mujer hace vida la palabra un salmo dice tu palabra me da vida tu palabra me da vida eso lo hace realidad particularmente la mujer pero casi que la mujer casi que la mujer le da la vuelta en qué sentido en el sentido de tu palabra me da vida y yo quiero darle vida a tu palabra es decir quiero que se haga vida entonces estas mujeres son valientes caritativas acompañan la misión de Cristo le ayudan con sus bienes están junto a su cruz y son las primeras testigos del evangelio primeras testigos del evangelio por supuesto necesitaríamos toda una charla y más que eso para referirnos a María Santísima a quien la Biblia llama bendita entre las mujeres benedicta tú en mulieribus bendita tú entre las mujeres centrémonos en esta parte final en el ejemplo de Santa Catalina y Santa Rosa qué encontramos en ellas cómo es su relación con la palabra son mujeres de oración y de oración prolongada esta oración llega a convertirse en una vida mujeres que llevan una vida de oración vida de oración la vida de oración significa ojos para leerlo todo desde Dios oídos para filtrar quién me habla en esta conversación quién me habla esto viene de mi señor esto viene del demonio esto es espíritu del mundo la vida de oración se convierte como en un escudo en ellas donde más se nota esto me parece a mí es en la expresión que utiliza Catalina cuando se refiere al uso de la palabra dice ella la palabra la palabra o sea la capacidad de hablar la dio Dios para tres cosas para alabarle para confesar nuestros pecados y para hacerle bien al prójimo fíjate cómo la oración envuelve de tal manera la vida de Catalina que ella siente que si una conversación va a romper la oración es decir va a romper la conexión con Dios esa conversación no se debe tener esto es vivir en la presencia de Dios por eso son mujeres de silencio de meditación de Rosa de Lima se recuerda esa larga esa prolongada oración muchas veces en el templo y algo muy bello su rostro que ya era hermoso ella era una mujer bella su rostro que era hermoso se revestía de particular esplendor con la oración como una pequeña transfiguración entonces que hay en esa oración que hay en ese silencio que hay en esa meditación lo que hay es Dios hablando Dios me está hablando y lo que pretenda interrumpir esa conexión ese puente esa relación con Dios sale de mi vida en ambos casos tanto en Rosa como en Catalina vemos una relación personal con Cristo palabra en tres claves fundamentales él es mi salvador él es mi maestro él es mi esposo reconocer a Cristo como salvador es volver a la humildad que nos permite admitir que somos pecadores reconocer a Cristo como maestro es volver a la humildad que me permite reconocerme como discípula discípula que ignora y quiere aprender o sea que en la palabra salvador con la que ellas miran a Cristo está la humildad de quien se siente necesitada de redención en la palabra maestro con la que ellas miran a Cristo está la humildad de quien reconoce que necesita aprender que necesita luz pero la palabra definitiva es la palabra esposo porque la palabra esposo une completamente la palabra esposo conecta completamente el ser entero de la mujer con el misterio de Cristo se conecta completamente y en este sentido hace mucho lo pienso en este sentido casi podríamos decir que la mujer tiene una ventaja sobre el varón es verdad que hay santos místicos como San Juan de la Cruz que han hablado con claridad de Cristo esposo esposo del alma pero podríamos decir que nosotros los varones tenemos que dar como un giro para entender esa expresión en cambio en la mujer esto nace de sus entrañas esto brota de ella misma y eso es lo que encontramos en estas santas el considerarse esposa es absolutamente fundamental fundamental en tres claves muy importantes que les invito que escriban por ahí en primer lugar en la parte afectiva tal vez es lo más obvio si él es mi esposo nadie reemplaza su lugar en mí ni mi familia ni una amiga ni unas amistades con algunos laicos ni el conjunto de las hermanas ni un amigo ni un sacerdote por importante que sea nada reemplaza a mi esposo como buena mujer casada rosa eso lo tiene clarísimo nada reemplaza tanto en el caso de rosa como en el caso de catalina sabemos sabemos que hubo incluso pretendientes gente que las quería como mujeres es una gran defensa y es una fuente de equilibrio el saber se esposa es que yo no estoy disponible yo no estoy disponible yo ya soy de y por eso la palabra de él no es como palabra de cualquier otro yo no tengo oídos para una palabrita que me venga aquí a decir cosas porque ya mis oídos son para mi esposo en segundo lugar el sentirse esposa también le ayuda a tomar los intereses del esposo una buena mujer casada lo sabemos todos una buena mujer casada siempre es aquella que piensa en términos de nosotros la familia el equipo la pareja mi amado y yo entonces quiero estar con él y quiero pues quiero que le vaya bien lo que él quiere hace poco una pareja amiga que ha tenido muchas dificultades económicas pues encontró una oportunidad o mejor dicho la oportunidad la encontró el esposo le salió una oportunidad de trabajo en otro país y alguien le preguntaba a esta mujer sobre el tema de ese otro país pues porque ella tiene su trabajo aquí en Colombia y ella sin pestañear y sin dudarlo dice mi vida está con él o sea de tener un trabajo en Colombia a no tener nada en ese otro país no me importa yo estoy con él me interesa que a él le vaya bien porque si a él le va bien y estamos unidos a todos nos va bien esa es la relación viva con Cristo y y el tercer punto lo tengo aquí escrito el tercer punto es este que la relación esponsal les lleva a querer compartir la suerte de Cristo estar con él por eso se recuerda esta anécdota de Catalina de Siena en una visión que le concede Dios hay una corona de espinas y hay una corona de rosas y le dice Dios escoge y entonces Catalina dice sea en todo servido mi señor y su voluntad pero si tengo que escoger yo prefiero la de espinas me parece más segura hay un dicho que no es de mujer sino de un santo dominico san luis bertrán que creo que viene aquí muy a punto refiriéndose a la metáfora de cristo cabeza y nosotros su cuerpo dice dice Luis no se concibe una cabeza crucificada una cabeza coronada de espinas y un cuerpo lleno de regalo o sea yo comparto la suerte de mi amado entonces la lectura de la palabra de Dios se vuelve algo intensísimamente vivo para las mujeres como Catalina como Rosa la escucha de la palabra de Dios es impresionante porque cuando se llega por ejemplo a la pasión no es que están crucificando a alguien es que están destrozando el cuerpo de mi amor del amor de mi alma estas mujeres oyeron la palabra con todo su ser y quisieron quieren hacerlo vivo no son en primer lugar predicadoras aunque ambas predicaron sino quieren ser esto que aparece aquí evangelios vivos eso es lo que ellas quieren ser quieren ser evangelios vivos penúltimo punto tienen gran sentido de iglesia no disocian la enseñanza de la iglesia del texto bíblico sobre la relación con la iglesia tenemos testimonio tanto de rosa como de catalina por ejemplo dice rosa en alguna ocasión quisiera salir gritando por las calles contándole a la gente lo que es el amor el amor de cristo gritar gritar por las calles mira como ella se implica y mira como ella se pone al servicio de la iglesia al servicio de la iglesia otra santa Teresa de Jesús decía ahora soy hija de la iglesia son palabras que pronunció cerca de su muerte ahora soy hija de la iglesia catalina en una de sus últimas oraciones le dice al señor toma este corazón estrujalo y lava con su sangre el rostro de la iglesia para mí es difícil pensar en una oración más dramática que esa toma este corazón le dice catalina estrujalo estrujalo y con su sangre lava el rostro de la iglesia ese sentido de iglesia también quiere decir que estas mujeres no separan la palabra de dios que está presente en la biblia de la palabra de dios que se hace presente como signo de los tiempos como rostro de los pobres o como enseñanza de la iglesia estas mujeres ven a cristo en la biblia como lo ven en la eucaristía como lo ven en el pobre como lo ven en la predicación de la iglesia es mi amado punto es mi amado que me saluda en el rostro de un niño huérfano en la angustia de un anciano cansado en un versículo que sacude mi alma en una predicación que ha llegado a mi corazón es mi amado ya está es mi amado es cristo ya está eso lo dice todo y eso es suficiente esta relación que podemos llamar relación integral con la palabra de dios es algo que necesitamos con urgencia hoy porque algunos dicen que importante que haya teólogas totalmente de acuerdo pero por favor que vivan su teología como estas mujeres que estamos mencionando que no separaban el sacramento de la biblia ni el magisterio del pobre ni mi oración de lo que yo aprendo esa unificación esa unidad interior de estas mujeres es sencillamente preciosa sencillamente preciosa es una gran enseñanza para nosotros y tenemos una muestra histórica de esto en la época de Catalina se predicaba mucho sobre la base de los escritos de San Agustín Santo Tomás por ejemplo no era tan conocido en aquella época no se había cumplido estaba por cumplirse un siglo de la muerte de Santo Tomás no era tan conocido la voz de los padres de la iglesia que más resonaba era la de Agustín y uno mira la enseñanza de Catalina por ejemplo sobre las potencias del alma y la relación con la Trinidad y se da cuenta que es tomada de San Agustín pero Catalina sólo aprendió a leer al final de su vida de dónde sacaba esas enseñanzas de dónde las sacaba era oyente oyente atenta de la predicación de la iglesia como luego diría Teresa de Jesús era hija de la iglesia nuestro último punto estas mujeres superan los límites de la propia sensibilidad en razón del amor que queremos decir con esto que el mundo hoy confunde sensibilidad con amor sentir con amar y se reduce el amor entonces ya quisiera decir yo a un sentimiento y eso sería pobreza pero se quiere reducir ¿sabes a qué? a una sensación es un terrible empobrecimiento del amor reducir el amor sólo a una sensación lo que yo siento cuando la sensación que muchas veces se reduce sólo a lo físico cuando la sensación toma tanta fuerza tanta fuerza pierde fuerza el amor cuando la sensación tiene tanta fuerza no nos extrañe que se llegue a la hipersensibilidad Dios quiso que tuviéramos sensibilidad pero no nos quiere hipersensibles y ya sabes lo que hace la hipersensibilidad en la vida de pareja en la vida de familia en la vida de una comunidad religiosa y muchas veces las formadoras las superioras las directoras las maestras en fin todas las que tienen una responsabilidad dentro de la comunidad sufren por los temas de demasiada sensibilidad pues yo quiero decirte que mujeres como Catalina y como Rosa nos enseñan nos enseñan que la respuesta a la hipersensibilidad es el amor con A mayúscula una mujer que está prendada del amor de Cristo sobre todo del amor de Cristo crucificado que tanta importancia le dará cosas como que a veces no me saludan a veces me miran feo a veces no me toman en cuenta que tanto podrá importarle a esa mujer que la salude otra mujer otra hermana un amigo un laico una familia que tanto podrá importarle eso no es que no le importe pero que tanto podrá importarle cuando ella siente que los ojos de Cristo desde la cruz la saludan si él me está esperando para abrazarme que tanto debo depender yo del cariño de tal o cual persona de tal o cual familia de tal o cual hombre o mujer entonces estas mujeres como Catalina como Rosa eran mujeres colmadas de amor ellas no estaban mutiladas en el amor ni esterilizadas claro que no ellas tenían su capacidad de amar pero era un amor que había pasado por el crisol el crisol de aquello que nos cuenta la palabra lee la palabra descubre lo que es amor y descubrirás también la sanación para la hipersensibilidad grandes lecciones que nos dejan mujeres como Santa Rosa como Santa Catalina grandes lecciones que son perfectamente actuales y que nos recuerdan que es acercarse a la Biblia con ojos de mujer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos que nos dejan nos dejan siempre nos dejan y amén a la Biblia con la Biblia